¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llegué, pero para la próxima ahí estaré sin duda, todavía no sé en qué equipo, me pondré a entrenar estos meses que queda para la siguiente temporada y bueno. Oye Pamela, ¿qué se siente después de que fuiste parte de Rayadas desde que se creó el equipo, eres de Monterrey, tu papá es referente del Monterrey, jugaste partidos muy trascendentales en la corte historia del club, vas a la República Dominicana, estás aislada de todo y de pronto sales, llegas a México y dices, ¡ah caray! Mi equipo fue campeón, ¿qué sientes? Porque tú pudiste ser parte de ese logro. Sí, me emocioné bastante, la verdad es que cuando vi dije, se lo merecen, ya era hora de que quedaran campeonas, los hombres también quedaron campeones, vi, me emocioné bastante, me emocioné que la que metió el gol fue Evans, se me hace excelente persona, entonces cuando vi que ella fue la que había metido el gol del Gane, me emocioné muchísimo. Claro que me hubiera encantado ser parte de eso, pero bueno, la verdad es que el Xatolón fue una experiencia que no cambiaría, creo que fue algo súper, súper padre, aprendí muchísimas cosas y no me arrepiento de eso. Pero por ejemplo, o sea, tenías una vida buena, vivías en Monterrey tranquila, hacías lo que te gusta, la verdad eras de las mejores jugadoras de la liga o eres de las mejores jugadoras de la liga porque también seis meses no te quita nada, como por qué decides, pues voy a dejar todas mis comodidades por irme a una playa a ver si como, si no como, a estar correteando gente todo el día, o sea, qué es lo que a una persona lo lleva a decir, pues sí, voy a dormir entre bichos porque pues aquí ya me aburrío, o qué es. Híjole, la verdad creo que ya lo necesitaba, creo que necesitaba una experiencia así, creo que me ayudó bastante a crecer como persona, crecer como atleta, a salirme de mi zona de confort, a veces sí soy un poco miedosa en cuanto a las cosas nuevas y así, mi familia me empujó muchísimo a decir, ve, te va a servir y la verdad creo que sí, o sea, creo que me ayudó a crecer mucho, aprendí a valorar muchísimas cosas y bueno, sin duda muchos me dicen, no, pensamos que ibas a durar menos por lo mismo y todo y no, me fascinó, yo no quería regresarme, yo estaba muy contenta ahí, hasta las incomodidades me gustaban, disfruté todo, claro que había días que sufría, pero hasta eso disfruté muchísimo. Yo digo, Sofi, que los que dan hexatlones como que les da el síndrome de Estocolmo, porque todos regresan diciendo, no, hasta dormir mal está bien y no comer, es una locura, ¿no? Totalmente una locura Pamela, yo, o sea, digo, no me puedo ni imaginar lo que va a ser estar en una competencia así, porque te reta de manera mental, física, bueno, en todos los sentidos, pero bueno, ya eso terminó, desafortunadamente para ti no pudiste ganar el hexatlón, pero ahora digo, yo continúo preguntándote esto, pero tu futuro, si te ves acá en la Liga MX o ya te gustaría jugar en el extranjero. No, sí, sí me gustaría definitivamente quedarme un rato más en la Liga MX, creo que tengo todavía muchísimo por dar, entonces, pues nada, queda más que ponerme a entrenar, voy a retomar mis estudios, que todavía me quedan dos años más, estoy estudiando diseño de modas y bueno, a seguir entrenando, estudiar y a darle, no queda de otra. Y como diseñadora de modas, ¿planeas también hacer algo con eso? Sí, la verdad es que me gusta bastante, me encantaría en un futuro tener mi propia marca de ropa, apenas, la verdad es que voy llevando muy lento mi carrera por lo mismo de que es muy complicado, cada 15 días te toca viajar cuando estás en un equipo, entonces estos seis meses voy a tratar de aprovecharlos para enfocarme en los estudios, obviamente ponerme a entrenar y sí, en un futuro sí me encantaría tener mi propia marca. Oye, Pame, Héctor Lara, uno te ama. Hola, Héctor. ¿Hay novio o Héctor Lara tiene chances? No, no hay novio, no hay novio, tienen chance todavía. Oye, dice Héctor que si no fuera el Monterrey, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Híjole, la verdad es que, ay, en el equipo que sea, la verdad es que en el equipo que me den la oportunidad de jugar voy a aprovecharlo al máximo, en verdad, yo feliz de jugar en cualquier equipo. ¿Ya se fue el lucero de la América? Contratenla. Aquí estoy. Pero tibres no. Híjole, pues nunca, nunca me gusta decir que no, no se sabe, entonces, ¿quién sabe? No te cierras las puertas a ningún equipo, me parece muy bien. Oye, te mandan muchos saludos, Natalia Alvarado nada más dice que hola, Ángel Gómez también, desde Cancún, Jorge Castillo te manda besos también. Híjole, tendré que ir pronto a Cancún. ¿Más playa? ¿No fue suficiente? No, no fue suficiente. Necesito emparejarme con ese bronceado de hexatlón feo. Tienes bronceado desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla, ¿de qué me estás hablando? No, estoy toda marcada del traje de baño, no, horrible, horrible. El bronceado de hexatlón no está padre. Los problemas de la gente. Te mandan saludos desde Tapachula, dicen que te vayas al Cruz Azul, que el hexatlón fue una excelente competencia, pero el fútbol es lo máximo, dice Gerardo Martínez, que quiere que regrese a jugar ya. Sí, sí es lo máximo el fútbol, la verdad. ¿Cómo ves la Liga MX en estos momentos? Creo que súper bien, van demasiado bien, la Liga Femenil creo que ha crecido bastante, en verdad me emocioné muchísimo el ver, o sea, cuando ganaron, la emoción de todas, todas mis compañeras, las quiero demasiado, ya muero por verlas, ya les escribí algunas y pues sí, ya no veo la hora de regresar a Monterrey y estar con ellas y que me platiquen todo lo que fue del campeonato. Bueno, Agustín Espino Morales dice que eres su novio, aunque tú todavía no lo sabes, o sea, al parecer sí ya estás comprometida. José Luis Sánchez pregunta que por qué estás tan hermosa. Ay, pues porque me parezco a mi mamá, obviamente. O sea, sacaste la carita de tu mamá y las condiciones futbolísticas de tu papá, está bueno. Pues la verdad dicen que me parezco a mi papá, pero luego se enoja mi mamá si no digo eso. No, pues es chamba de los dos, fue. Claro, claro. Juan Pablo Padilla, ¿quieres saber qué fue lo más complicado de estar en Exatlán? Lo más complicado yo creo que fue el no tener comunicación con mi familia, en verdad soy súper apegada a ellos y sí había días que extrañaba muchísimo, en verdad los últimos 10 días después de que hice una videollamada con ellos que nos ganamos, bueno, que nos regaló ahí rostica de Navidad de regalo. Tuve días, o sea, horrible, en verdad fueron 10 días de que lloraba, que extrañaba muchísimo, creo que el verlos, en lugar de hacerme bien, lamentablemente fue como, no, extraño mucho, ya los quiero ver, pero sí. De hecho está aquí tu mamá acompañándote, ¿no? Sí, la verdad es que ella siempre ha estado ahí, luego, luego cuando supo se vino a México a verme y la verdad la amo, la adoro, siempre me apoyan absolutamente todo y estoy súper contenta porque ella me impulsó muchísimo para ir a Exatlán. Oye, ya perdí quién hizo la pregunta porque estás volviendo loca la gente en esta cosa del Facebook Live, pero dicen que ¿para cuándo te damos un programa? ¿Te gustaría trabajar en medios de comunicación? ¿No es algo que no te interesa? Sí, la verdad sí, me gusta muchísimo, al principio era como que medio penosa y sí le batallaba un poco, pero sí, es algo que me gustaría y ojalá futuro se pueda. Pues esa es la productora. Productora, un ojo a Pamela. Pamela, muchísimas gracias por venir, te deseamos todo el éxito del mundo, espero verte pronto en la Liga MX Femenil porque sin duda hacen falta figuras como tú y eres muy querida en Monterrey, así que seguramente yo creo que ahí estarás con rayadas, muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto conocerlos y estar aquí. Yo digo que jueguesen en América. Puede ser buena opción, no puede ser buena opción, puede ser buena opción. Está abierta cualquier equipo, podría ser las chivas también. Y bueno, pues nos vemos mañana en ADN Deportes con toda la información a las 2.30, no lo olviden. Y a Pamela en la noche en protagonistas no se la pierdan. Ah sí, ahí voy a estar. Gracias. Gracias.